Vamos a echarnos, es cierto, tiene la boca llena de razón, dije que iba a unir gente en el siguiente live y este es el siguiente live Miren, me voy a aventar la del César, lo del César, lo que me acuerde Y vamos a empezar a unir gente, así que vayan mandando la solicitud Tus errores en la vida me hicieron hoy como soy, me ponzo dando al millón Ay, es que siempre nada A la verga, no me acuerdo como iba Yo me hicieron más fuerte hoy Por eso es dando al millón Ay, valió verga Ni pedo